¿Tiene la vida? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ya me cuida, no se me cuida, no se me cuida. ¿Qué es que me cuida? Pai mamá, no se me cuida. Pai no puedo, Pichy, yo no me cuida. Dintr-o parte, en la otra, pero a lo que se me acud. Mamá, no se me cuida. Adiós a preguntar y me cuida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.